Música ¿Qué tal amigos? Desde el estudio de grabación Michelle Medina Prado les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Ecuador Olímpico donde conoceremos las últimas novedades del deporte olímpico local y mundial. Soy Mau Garcerán Tnieme y los invito a que se deleiten con nuestra nueva programación. Música En días pasados en la ciudad sede de los Juegos Bolivarianos, Valle Dupar se llevó a efecto el seminario de jefes de misión en el que estuvo presente el ingeniero Julio Ramírez en representación del Comité Olímpico Ecuatoriano quien nos comenta cómo se está preparando la organización para recibir a las delegaciones, entre ellas la del Team Ecuador. Música Julio Ramírez en su calidad de jefe de misión de Ecuador para los Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022 formó parte del seminario que realizó la organización para mostrar los pormenores, el certamen que se inaugura este 24 de junio. La visita fue realmente valiosa, las reuniones se dieron durante dos días, hubo visita de escenarios, escenarios muy bonitos que se han estado preparando para los Juegos, pero por sobre todo yo debo destacar la atención que hubo de parte de los jefes de áreas que estuvieron pues totalmente a disposición de quienes habíamos asistido al seminario y para informarnos de cómo avanzaba la organización de dichos Juegos que estimo yo van a salir exitosos en la forma como lo están llevando. Los representantes de los 11 países participantes conocieron detalles técnicos, logísticos y administrativos sobre las competencias deportivas que van del 23 de junio al 5 de julio. En cuanto a los escenarios, Ramírez apuntó que son de primer nivel y casi todos están terminados. Muchos de esos escenarios ya están terminados, muy bonitos, muy buenos, reglamentariamente positivos. La vida olímpica pues prácticamente casi está lista. Está en un lugar estratégico, son cuatro bloques que se han hecho de 10 pisos, con ascensores, aire acondicionado, agua caliente, con todas las normativas que exigen los organismos internacionales. Un total de 1.300 voluntarios colaborarán con el evento que reunirá a los atletas de los países bolivarianos en 33 deportes. Bueno, yo soy muy optimista, yo pienso que nuestros deportistas están preparados para esa competencia en las disciplinas que vamos a asistir y obviamente pues como jefe de emisión espero pues lo mejor de ellos. Ya tendremos la oportunidad de intercambiar conceptos con los entrenadores, con los deportistas y obviamente pues hacerlo lo humanamente posible pues poder poner en alto los colores del país. En la visita a Valledupar, el jefe de emisión de Ecuador acudió junto al director del Departamento Técnico Metodológico del COE, Eduardo Barros y Denis Dau, en calidad de vedo rumbo a los Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025. Continuando con Valledupar, el Comité Olímpico Ecuatoriano a través de su Departamento Médico realiza las revisiones médicas respectivas y entregó suplementos de proteínas y colágeno a los deportistas que representarán al país en los Juegos Bolivarianos. Esta, la nota. El equipo médico del Comité Olímpico Ecuatoriano se desplazó a Porto Viejo para realizar chequeos a los atletas que se entrenan en Manaví rumbo a los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. El deportólogo Pablo Sarmiento fue el encargado de las valoraciones a través de electrocardiogramas y revisión de exámenes médicos. De su parte, el nutricionista Roberto Vázquez realizó pruebas antropométricas. Además, entregaron suplementos de proteínas y colágeno a los deportistas de atletismo, boxeo y natación. Excelente, pues. Ya que nosotros necesitamos los chequeos médicos para saber de qué padecemos y no ir con problemas a las competencias. Muy buena, ya que esto nos ayudará a ganar, en mi caso, pues, masa muscular. El departamento médico ha venido realizando los chequeos en Guayaquil a los atletas clasificados a Valledupar que se entrenan en la ciudad, como son las disciplinas de vela, badminton, levantamiento de pesas, lucha, entre otras. En Guayaquil se cumplió el selectivo de canotaje para elegir a los canoístas que nos representarán en Valledupar. Este, el detalle. Más de 20 deportistas participaron del selectivo nacional de canotaje de velocidad que organizó la federación en el Lago de la Espol para definir el equipo que nos representará en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. El objetivo es seleccionar a los atletas que cuenten con los mejores tiempos en las distancias de 200 y 500 metros de kayak y canoa. Bueno, la idea es ganar medallas de oro. Nosotros estamos poniendo tiempos para que los atletas pongan en este selectivo son tiempos para sacar medallas de oro o plata. La idea es sacar mínimo cuatro medallas de oro. Seguimos en Juegos Bolivarianos peleando medallas. Como otros años hemos sido uno de los mejores deportes. Si bien ahora hay muchísimos menos eventos y por los cupos que hemos recibido son muchos menos, intentaremos mantener nivel por lo menos en las cuatro pruebas, tres pruebas más importantes. Entre los deportistas que buscan el cupo están los kayakistas César De Césare, vicecampeón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, y Stephanie Perdomo, así como la canoísta Angie Avegno, múltiple medallista internacional. Meterle dedicación y ganas para poder llegar a los Juegos Bolivarianos o Americanos con la medalla de oro para el país, que es lo que se espera. Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se desarrollarán en Colombia del 24 de junio al 5 de julio próximo. El Departamento Técnico Metodológico del Comité Olímpico Ecuatoriano cumplió importantes reuniones de trabajo con presidentes y entrenadores de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte que tendrán representación por el país en los Bolivarianos de Valledupar. Veamos la nota. El Comité Olímpico Ecuatoriano en reunión virtual socializó los lineamientos y detalles logísticos sobre los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. La charla fue impartida por los directores de las áreas médica y técnica del COE, a los representantes y entrenadores de los deportes que competirán en el certamen. Los Juegos se desarrollarán en Valledupar y cinco subsedes de tres departamentos distintos, por lo que el equipo del COE ya tiene planificada la distribución de su personal para atender a toda la delegación. Así lo explicó el director del área metodológica, Eduardo Barros. Nosotros tenemos en la parte norte, en la parte de arriba, que está el puntito rojo, el departamento del Cesar. Ahí tenemos dos localidades, Valledupar, que es la sede máxima, y Chimichagua. La otra sede, que está en la parte de abajo, es el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca es la parte central, que en el centro de Cundinamarca está Bogotá, como capital de la República, y es el distrito central, Bogotá, de ese distrito central. Y a su alrededor está el municipio de Nilo y el embalse del Tominé. Y al sur, el Valle del Cauca, está específicamente Cali para el ciclismo de pista. En las subsedes, el hospedaje será en hoteles, mientras que en la sede principal será en la Villa Bolivariana, tanto para oficiales como atletas. La infraestructura comprende tres torres, cada una con 96 apartamentos. Cuenta con todos los servicios para la estadía y además posee otros espacios, como son el comedor, casa de cambio, lavandería y policlínico. En cuanto al tema sanitario, el doctor del COE, Pablo Sarmiento, explicó las disposiciones que ha emitido la organización. El uso de mascarilla va a ser obligatorio. Solo en los lugares donde esté totalmente solitario el deportista, no, totalmente solo podrá estar sin mascarilla. Solo pueden retirarse las mascarillas en el momento de competencia y cuando estén deambulando solos, sin compañía. Eso es bueno. Segundo, el esquema de vacunas debe ser completo de COVID. En el taller virtual participaron cerca de 50 representantes de las federaciones por deporte. Del 1 al 15 de octubre, Asunción será sede de los décimos segundos Juegos Sudamericanos, motivo por el cual, y con la anticipación de vida, se cumplió el seminario de jefes de misión, en el que estuvo presente por Ecuador el doctor Manuel Bravo. Veamos el resumen del trabajo que se cumplió en la capital paraguaya. Asunción 2022 presentó detalles de lo que será la décima segunda edición de los Juegos Sudamericanos. En la capital paraguaya se desarrolló el seminario de jefes de misión, en el que Ecuador estuvo representado por el doctor Manuel Bravo. La organización explicó el funcionamiento de las diferentes áreas inmersas en la justa deportiva, que tendrá lugar del 1 al 15 de octubre. Así, los 15 países participantes conocieron sobre el sistema de transporte, alimentación, alojamiento, servicios médicos, entre otros temas. Además, recorrieron los escenarios que acogerán las 52 disciplinas de competencia. Creo que va a dejar un gran legado después de los Juegos, un evento deportivo de máxima instancia siempre convoca a todos los países a generar una acción importante. El desarrollo deportivo es importante para la sociedad y creo que eso va a ser un legado muy importante para Paraguay. También visitaron los hoteles designados para brindar hospedaje. La Intendencia Municipal preparó un agasajo para los jefes de misión. Allí el doctor Bravo fue nombrado visitante ilustre de la ciudad de Asunción. La cita se amenizó con danzas de la cultura guaraní y entre los invitados estuvo Tirica, el personaje oficial de los Juegos. El jefe de misión de Ecuador estuvo acompañado por el director del Departamento Técnico del COE, Eduardo Barros. Ecuador tendrá participación en los Juegos Mundiales de Birmingham, Estados Unidos con un total de 14 deportistas, siendo William Birkett uno de los seleccionados que buscará medalla en natación. Especialidad 50 metros con aletas. Estas sus expectativas. William Birkett se convertirá en el primer representante de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas en unos Juegos Mundiales. El deportista de natación con aletas logró la histórica clasificación en la prueba 50 metros Biffin y estará en Birmingham 2022. Bueno, el 50 metros Biffin es una prueba muy rápida porque son 50 metros de esos debes ir extremadamente rápido. Si haces un fallo ya prácticamente estás fuera. El 50 Biffin tienes que nadar con aletas y con un traje largo. Esta modalidad de los deportes subacuáticos la practica desde el 2019 y el año anterior tuvo la oportunidad de representar al país en el Campeonato Mundial en Rusia. Ahora su objetivo principal en World Games es bajar su marca de 19.50. Quiero quedar en el podio y dejar el nombre de Ecuador en lo más alto. Por ello ha venido intensificando su preparación bajo las órdenes del entrenador Silvano Reyes. Desde que llegó hemos realizado un plan de entrenamiento encaminado a que él mejore los resultados hasta el momento. De hecho ya lo logró en la otra competencia. Ecuador ya cuenta con resultados internacionales en esta disciplina y se ha venido posesionando fuerte en los diferentes eventos. Ecuador ha ido escalando poco a poco en la natación con aletas y ya no son solo los colombianos que son la potencia en la región es Colombia. Ya nosotros le estamos arrancando medallas a Colombia a nivel mundial. Eso se dio en el circuito mundial del año pasado en Estados Unidos. Los Juegos Mundiales de Birmingham 2022 se desarrollarán en Alabama, Estados Unidos del 7 al 17 de julio. Su inauguración será tan solo dos días después de la finalización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En la despedida los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Pipas y Maratón Sports. Muchas gracias. Gracias.